Y el Real Madrid empata a 2 con el Celta Y que me cuentan, que me cuentan, que me cuentan mis diñitos Hoy empató el Real Madrid y bueno que buena noticia después del partido de ayer del Barcelona contra el Getafe Y discúlpenme los madridistas que me pueden escuchar con todo respeto Pero bueno, soy barcelonista y no puedo ocultar la alegría que me dio el Real Madrid haya perdido 2 puntos hoy Lo que sí no me deja del todo contento es que realmente el Real Madrid mereció ganar Y que está teniendo un rendimiento bastante bueno Está dominando los partidos y que bueno, que esté dominando los partidos así Y que esté perdiendo como ha perdido, porque ha perdido muchos partidos jugando de esta manera Y que por lo general, si un equipo como este sigue con este rendimiento Al final pienso yo que van a encontrar resultados a la larga Pero bueno, me quedo con la alegría a corto plazo, que es la alegría de ese empate Obviamente seguimos a un punto de liderato Pero obviamente me contenta el hecho de que el Barcelona, a pesar del partido de ayer Que obviamente para mí no fue el mejor de los partidos, para mí el peor de la era Setién, sinceramente Y como digo, a pesar de eso, del partido de ayer, el Barcelona ha mostrado un buen rendimiento Un rendimiento competitivo y no solo eso, sino que un buen juego Un juego vistoso, un juego que iba de menos a más Pero que bueno, con el partido de ayer se enchabó un poco todo eso que se venía cosechando Pero bueno, tampoco podemos ser tan negativos Quique Setién lleva solo un mes en el Barcelona Y por lo general, es lógico que no todos los partidos iban a ser como los partidos contra el Levante O este tipo de partidos Entonces, la verdad es que estoy súper contento de lo que ocurrió hoy Muy buen partido de Rafinha y de Denis, exjugadores del Barcelona Que bueno, nos ayudaron estando en el Celta Y como digo, la alegría que tengo en este momento Y de poder ilusionarme con una liga La verdad es que me entra muchísima alegría Muchísima gente, yo conozco barcelonistas Como que no les anima del todo la liga Porque, y piensan mucho en lo de las Champions del Real Madrid Y que necesitamos volver a ganar una Champions Y obviamente yo no voy a negar que yo, que no quiero ganar la Champions Obviamente yo quisiera que el Barcelona ganara la Champions Pero que la liga es más accesible Y con un Real Madrid que, vuelvo y repito Para mí ha tenido un buen nivel Y que la pueda ganar el Barcelona esta temporada Me parecería impresionante Y también espero yo que si se gana Que sea teniendo rendimientos en partidos Como los que fue el Levante, vuelvo y repito Este, y bueno, eso Me quedo con este apartado positivo Quiero que me dejen obviamente su opinión en la caja de comentarios Que es lo que piensan sobre este Real Madrid Si el Barcelona todavía tiene chance Y bueno, que ya espero que me dejen su like también Ya estamos cerca de cumplir los 200 seguidores Y nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!